Sí señoras, se está haciendo todo lo posible para que el canal vuelva nuevo. Han sido múltiples las llamadas de los usuarios preocupados por la salida del aire de uno de los canales más importantes en la franja infantil, como es Discovery Kids. Una situación que por primera vez se presenta en la historia de Azucar San Jorge. Canales que por la crisis conocida y por no tener representante legal, no se han podido cancelar oportunamente y fueron retirados, perjudicando a los miles de niños que observan el canal. Estas han sido algunas de las llamadas recibidas que con justa razón hacen los padres de familia. El único canal, porque de San Jorge no cuenta con más canales de muñequitos, sino Discovery Kids. Además de Discovery Kids, los usuarios también reclaman otros canales, como WinSport, que anteriormente se venía presentando. Pues Cine Canal, Filmson y WinSport, la principal. Son motivos muy válidos de los usuarios de Azucar San Jorge para exigir el regreso de los canales. En la asociación hay dinero para cancelar a las empresas multinacionales, pero no se ha hecho el trámite porque no existe una representante legal, debido a que la actual Junta Directiva no ha acatado una tutela para su reintegro. Urge la presencia de los delegados para citar a una asamblea extraordinaria y poder continuar con la misma calidad de servicios que se han ofrecido desde los inicios, antes que llegar a la dirección de Azucar San Jorge, la actual Junta Directiva.